Frodo, Harry Potter y Luke Skywalker son tres de los héroes más importantes a nivel cinematográfico de los últimos años. Los tres en mayor o menor medida suelen representar lo que se conoce como el viaje del héroe. Pero ¿cuál de los tres tiene un planteamiento mejor escrito de cara a propulsarlos a la acción? Muy buenas de nuevo a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a Escribe Mejor. Hoy venimos a hablar de Harry Potter, el Señor de los Anillos y Star Wars. Voy a hablar principalmente de su contrapartida cinematográfica, siendo conscientes de que tanto el Señor de los Anillos como Harry Potter nacen dentro de la novela. Y tampoco voy a hablar del viaje del héroe porque ya se ha escrito mucho sobre estos personajes. A mí una cosa que en cierta manera me obsesiona un poco, de hecho por eso hago este vídeo, es como el inicio de cada uno de estos tres personajes. O sea, durante este vídeo voy a estar hablando mucho en términos de esto está mal escrito, esto está bien, esto es mejorable. Para hacer un poco pedagogía, para ver un poco cómo están construidos estos inicios de personaje, ¿no? Este primer bloque que es el planteamiento que es súper importante. O sea, que no perdamos de vista y cojamos un poco con pinzas lo que vaya a decir, ¿no? De qué funciona, qué no funciona, porque está claro que las tres sagas han funcionado. Y en cierta manera cada historia responde a una necesidad diferente. Pero vamos a intentar como analizarlo y a mí, si yo fuera como un coordinador o un profe de guión y alguien me trae estas tres historias, ¿no? Pues cómo juzgarlas. Vale, para refrescar un poquito la memoria, ¿no? Pues tenemos el caso de Harry Potter que se encuentra viviendo con sus tíos que le maltratan hasta que un día recibe una carta, ¿no? Y que él le dice que es un mago que puede ir a Hogwarts a aprender magia. Sus tíos no le dejan, ¿no? Hasta el punto que tiene que venir Hagrid, un personaje importante dentro del colegio de Hogwarts. Digamos como para facilitar que si Harry quiere, pues, que entre en el colegio de Hogwarts. Por otro lado tenemos a Ford de Bolsón en El Señor de los Anillos, que es un hobbit que vive por ahí, pues, tranquilo, en la huerta, fumando pipa y similar. Un día pasa a heredar un anillo de su tío, ya que su tío se marcha del pueblo después de su cumpleaños. Un mago llamado Gandalf le descubre que ese anillo, pues, es una fuerza como... Tiene la teoría, vaya, de que es como una fuerza maligna y que corre peligro de que eso esté ahí en la comarca y se lo tiene que llevar a otro lado. Y finalmente tenemos Luke Skywalker, que es como un granjero que vive en un planeta ahí que es todo desierto. A él le gustan mucho las naves espaciales y su sueño es ser piloto. Luke vive con sus tíos, que son unos tíos, pues, majos y enrollados, hasta que un día, pues, compra unos droides y tal. Y debido a esta compra de estos droides, que tienen una información muy importante, pues, los soldados imperiales, que son los malos, ¿no? Matan a los tíos de Luke y se ve forzado, digamos, a ir a la aventura con Obi-Wan Kenobi, que va a ser su mentor, más que nada, porque si lo pillan allí lo matan. De estos tres personajes que van a ser lanzados a un conflicto, ¿cuál es la manera, no más correcta, pero más interesante, con más conflicto y más chicha? ¿Qué más saca al personaje de su zona de confort? Y es que yo creo, y una vez más hago un poco de abogado del diablo, voy a criticar bastante, pero esto no significa que no funcione. De estos tres casos, yo creo que el peor, entre comillas, es el de Harry Potter. Se encuentra viviendo con unos tíos que le maltratan. Entonces, claro, pues, llega un día una carta que le dice, oye, ¿quieres ser un mago y aprender a hacer magia y pasártelo súper bien? Y es como, si ya de por sí es algo que la gran mayoría de gente diría que sí, porque es algo guay, al tener los tíos que le maltratan, pues, claro, pues, la decisión la tiene clara, ¿no? Clarísima. Tendría mucho más valor, o sería más importante, digamos, este como... commitment, digamos, ¿no? O sea, este involucrarse en lo de ser mago, si sus tíos fueran unas personas cojonudas que le aman y que le quieren. En cierta manera, este dilema está como un poquito mejor trabajado en el personaje de Jon Nieve, Jon Snow, en Juego de Tronos. Ya que es un personaje que es un bastardo, que si bien es cierto que su madrastra no lo quiere para nada y el resto de sus hermanos, obviando a Arya, tiene una relación relativamente cordial y fría con él, sí que es verdad que tiene como el cariño y el aprecio de su padre y tiene el cariño y el aprecio de su hermana Arya. Y Jon decide apuntarse en la guardia de la noche un poco para hacerse valer, ¿no? Para decir, pues, mira, aquí estoy yo. Bueno, entonces, esa decisión tiene más impacto, porque si bien es verdad que es un sitio en el que no está como 100% cómodo, tampoco es una cosa inhóspita. Entonces yo creo que hasta cierto punto podría haber sido interesante en Harry Potter que tuviera su familia súper chachipistache estupenda, ¿no? Y que luego tuviera que tomar la decisión de, hostia, yo realmente me quiero embarcar en este colegio de magos. Luego, obviamente, eso va a repercutir, ¿no? En lo que es la serie en sí. Porque va a encontrar su familia ahí en Hogwarts, ¿no? Y cada año va a tener que volver durante unos meses del verano para estar con sus tíos y va a ser insoportable. Y hasta cierto punto, pues, también la saga de libros de Harry Potter es una narrativa, digamos, que quiere como empoderar al lector. O sea, le quiere hacer sentir bien, le quiere hacer sentir guay. Quiere meterte en esa cabeza de Harry Potter y decir, wow, qué guay, yo también quiero ser mago. O sea, tiene como esta cierta voluntad escapista, ¿no? Entonces, por eso también es como interesante, importante, de yo sí, yo quiero ser como Harry, yo también estoy aquí como puteado en mi vida normal, ¿no? Y me quiero escapar a otra cosa que sea guay con magia. Luego, en un caso intermedio, creo que tenemos el caso de Luke Skywalker. Y es que a Luke Skywalker le pasa un poco lo que comentaba antes, ¿no? De que, hostia, tienes unos tíos majos. Sí que es verdad que se quiere ir, pero es como, bueno, aquí tengo mi familia, va a costar esto. Es un poco Luke Skywalker, al principio es un poco como lo de, quiero ser guionista, pero no me atrevo a salir de mi zona de confort. Y está ahí, es un conflicto que tiene un valor, es interesante, tiene matices. Pero todos esos matices se pierdan en el momento en que vuelva a casa y sus tíos están carbonizados. Porque es que a Luke no le queda otra que irse. Por un lado es interesante, ya que esa salida de confort, ya que estás haciendo proactivo al personaje, o sea, es él que se quiere apuntar. Pero es un poco tipo como el personaje de Harry Potter. O sea, es decir, funciona muy bien en el sentido de que, guau, de repente, ¿en qué problemón te has metido? Pero por otro lado, como personaje proactivo que sus decisiones importan, no lo son tanto. Aunque sí que es verdad que luego esto va a importar en la película. Porque luego, cuando se enterará de que tienen que rescatar a la princesa Leia, se interesa por ella. Es proactivo para ayudarla. Hasta el punto de que una vez ya la han rescatado y él se podría volver a su casa, decir que no. Que quiere ir con ellos para derrotar a la estrella de la muerte. O sea, nos funciona un poco el personaje, digamos, para hacer un poco el eco este, ¿no? De primero es como no es proactivo, pero en medio de la película no hace un poco el cambio de chip y al final acaba siendo 100% proactivo. Por eso digo que hay que coger un poco con pinzas lo que estoy diciendo, ya que no nos movemos en absolutos. El primer acto existe y sirve a un propósito teniendo en cuenta el contexto de toda la película, del segundo y el tercer acto. No podemos analizar un primer acto sin más. Y luego tenemos el personaje de Frodo, que es probablemente el más proactivo en ese sentido. Y es que cuando le ponen la carga esta del anillo de que vas a tener que hacer esta cosa peligrosa y él está viviendo allí en su país de chachihuachis, de fuegos artificiales y fumar con la pipa. Frodo también es una persona que le fascina mucho las aventuras, como Luke, ¿no? Y le pregunta a su tío Bilbo, tío, tío abuelo, no sé qué es, ¿no? Pero que le cuente la historia del dragón y tal, que es lo del hobbit. O sea, que es una persona que le interesa el mundo de las aventuras. No cuando el deber llama a la puerta, que es, uy, que te vas a tener que encargar de este anillo. Aunque a priori no le haga demasiada gracia, pero dice, vale, vale, me apunto. Luego tienen pues toda la persecución esta de los Nazgul, de los caballeros estos, los jinetes, ¿no? Hasta que llegan a la reunión esta famosa, ¿no? De quién se van a encargar del anillo, que es el meme este del Boromir, ¿no? De uno no camina simplemente hasta Mordor. ¿Y qué es lo que pasa allí? Que allí Frodo toma las riendas y dice, mira, o sea, lo que he pasado lo hemos pasado muy mal. Porque casi la palmo y, madre mía, qué desgusto. Pero yo veo que esta gente no se pone de acuerdo y es como, y yo me voy a sacrificar. Me voy a cargar este peso a mis hombros y voy a salvar el mundo. Ahí vemos que es un personaje mucho más proactivo. O al menos en comparación con el resto en los primeros compases. Porque ya hemos visto que en el caso de Luke Skywalker también se va a producir luego esa futura llamada y ese compromiso. Y en el caso de Harry Potter no lo controlo tanto, pero Harry Potter sí que funciona como una especie como de doble detonante. Porque está el tema de, te encontramos en Hogwarts, o sea, te encontramos, vente para estar en Hogwarts. Y luego una vez está en Hogwarts, pues está una vez de nuevo como en el mundo normal. Hasta que aparece el mundo extraordinario que tiene que ver con el tema de que aparece un troll, hay una serie de enigmas. Entonces ahí sí que decide ponerse a investigar. O sea, hay como una especie como de doble detonante. O a lo mejor es como un detonante y sencillamente un primer punto de giro. Pero bueno, como que la historia arranca en dos tiempos para entendernos. Y eso sería todo. No es que quiera hacer una cátedra de esto, sino que es una idea que... O sea, he estado dándole vueltas a esto durante meses y meses y meses. Quería compartirlo con vosotros para ver un poco de qué manera lo veis. Igual que hay otras cosas que sí que las analizo y me formo una opinión como bastante, digamos... No cuadrada, pero elaborada y pensada. En este caso tengo dudas. De hecho, según lo iba diciendo, pues iba viendo que hay como contrapuntos de los personajes y demás. Así que estaría muy interesante, si queréis podéis comentarlo en la parte de comentarios. Saber hasta qué punto con qué estáis de acuerdo y con qué no estáis de acuerdo. Que creo que va a haber bastante cosa. Por dos motivos. Porque no me conozco excesivamente demasiado el universo Harry Potter. Y luego porque todo lo que he dicho es eso. O sea, ni siquiera es un análisis. O sea, es como una divagación o como pensamientos en torno a cómo funcionan los personajes. De si queremos un personaje más como Frodo, que desde el principio esté como a tope súper proactivo. O queremos un personaje más como Luke, que al principio sea más reactivo y luego lo tengamos mucho más proactivo. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado, que os haya interesado. Si queréis estar al tanto de las novedades del canal podéis suscribiros. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.